No todo lo que parece igual, es igual. Es necesario fijarse en las pequeñas diferencias. La transformación del mundo depende de estos matices. ¿Ves la diferencia? Un plato delicioso. Y este es igual de delicioso. Y además, alimenta el doble. Este plato alimenta más porque ayuda a combatir la desnutrición infantil. En un mundo en el que hemos avanzado tanto, es increíble pensar que aún hay miles de niños que mueren a diario por culpa de la desnutrición aguda. Saber que hay tanta gente que no puede comer, que es una necesidad tan básica, nos debería motivar a todos a aportar nuestro pequeño grano de arena. Me siento muy orgulloso en participar en la campaña Restaurantes contra el Hambre. El funcionamiento de la campaña es muy fácil. Vienes aquí al restaurante que está seleccionado, miras el menú y hay unos platos solidarios o el menú solidario. Si te gustan, pues los escoges y comes estos menús concretos. Si no, lo que he visto es que hay unas huchas y a la salida puedes hacer tú todo nativo. Restaurantes contra el Hambre es la mayor iniciativa solidaria de la hostelería de España y pone en marcha su quinta edición del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Como clienta a mí me gusta ir a un restaurante y saber que hay un valor añadido detrás. Saber que aparte de venir a comer y disfrutar con mis amigos, con mi familia, estoy ayudando a un proyecto social. Elige tu restaurante en restaurantescontraelhambre.org y ayúdanos a combatir la desnutrición infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!